Pueblo Borinqueño Si logro mi empeño en forma cimera Hablarte quisiera de una historia sana La historia de Juana, la vida en guerrera La historia de Juana, la vida en guerrera Jacobo era el padre de aquella criatura Jacobo era el padre de aquella criatura Según la escritura Isabel la madre Buscaré en mi cuadre la mejor manera Y que es verdadera La historia que abarco Fue Juana de Arco, la vida en guerrera Fue Juana de Arco, mira la vida en guerrera Música En la gran vecina Juana se encontraba Diciendo que hablaba Santa Catalina Allí la ilumina Su victoria entera Peleó como gira Sin pedir distancia Defendiendo a Francia la virgen guerrera Defendiendo a Francia la virgen guerrera Siento iluminada de un poder sagrado Siento iluminada de un poder sagrado Viste hijo de soldado Y tomó su espada en esta hornada Rompió la frontera, hizo la bandera En un pueblo ruin, coronada al fin La virgen guerrera, coronada al fin La virgen guerrera La virgen guerrera, coronada al fin La virgen guerrera, coronada al fin La virgen guerrera, coronada al fin